Hoy os traigo la reseña de Mister. Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo una reseña de un libro nuevo, Mister, que aunque sí que es cierto que lo leí en su momento cuando salió, me apetecía hacer la reseña porque sé que es un libro que mucha gente no se ha querido leer por saber de quién es la autora. Así que vamos a comenzar. El libro en cuestión es este, este es el que salió por lo menos aquí en España, que es de Tapa Blanda y que lleva la misma editorial que 50 sombras, que esta en este caso es Grijalvo, no, Grijalvo. La verdad no es una editorial que yo conozca mucho, creo que es la primera vez que por lo menos fui consciente de esta editorial fue con 50. Probablemente haya leído muchos libros de esta editorial, pero conscientemente no. La autora es E.L. James, Erika James, que bueno, pues todo el mundo la conoce como la escritora de la tan famosa y maravillosa historia de Christian Grey y Anastasia Steele. Creo que diciendo eso, pues ya os digo, ya sabéis quién es. Este libro no tiene un grosor muy grande, por lo menos en mi opinión no lo es. Esto ya va a gustos, para mí cuanto más gruesos mejor. Pero como digo ya va a gustos, si te gusta una lectura ligera y fino el libro, este no es tu libro. Pero si te gusta una lectura ligera, pero no te importa el grosor, este es tu libro. Y ya si te gusta directamente leer y te da igual el grosor, la lectura y todo lo que te da igual, pues también es tu libro. Incluso a lo mejor se te hace corto. Tiene un total de 602 páginas en lo que es lectura, luego pues están los agradecimientos y demás. Y su precio, 18,90. Suelen ponerlo aquí en cualquier libro y no me parece nada bien porque si es un regalo, se puede meter ni tener a mirarlo, pero no es lo mismo. En la portada podemos ver que es como un lago. Aquí hay un... no aquí. Es como un faro, no sé, es algo raro. Como una caseta... no sé qué es la verdad, pero es como un lago. Y está este cartel que pone Chelsea Embankment. No sé qué será, la verdad no conozco... Bueno, Mister. Aquí pone la nueva novela de la autora de 50 sombras de Grey. Y ahora vamos a la reseña que es, bueno, pues una de las cosas que más interesan. El libro narra la historia de Massin y Alesia, pero lo narra de diferentes puntos de vista. Lo narra desde el punto de vista de Massin en primera persona y luego en tercera persona la de Alesia. Massin le da un título nobiliario con todas sus riquezas, sus bienes, todo, todo, debido a la muerte de su hermano, la trágica muerte de su hermano. Él no se siente preparado porque, bueno, siempre había crecido con la idea de que a él no le iba a tocar todo esto y no está bien. Entonces entra en juego Alesia, que es la trabajadora de su piso, la limpiadora de su apartamento, y ahí es cuando se conoce. Ella procede de Albania y tiene un misterio que, bueno, iréis descubriendo poco a poco en la historia. Yo diría que la historia no está concluida, deja cosas así al aire y el final también es un poquito como al aire, pero tampoco ha dicho nada la autora de si va a sacar una segunda parte, no se sabe nada. Entonces, pues, en cierto modo puede darse como concluida. El libro obviamente pues lo conocí al seguir a Erika, para mí es una de mis autoras favoritas, y, bueno, en cuanto salió la noticia de este nuevo libro, pues, tengo que leérmelo. Mucha gente sé que no se lo ha leído porque, bueno, dicen, otra vez como 50 sombras de Grey va a ser lo mismo, o no será lo mismo, va a ser una... no me va a gustar, muchos prejuicios, pero sí que es verdad que es una historia que... no tiene nada que ver con 50 sombras de Grey, ¿vale? Mucha gente puede creer que sí por ser la misma autora y no. O sea, para nada. Obviamente tiene cosas porque es su esencia, ¿no? Tiene su esencia y es inevitable no tenerla, pero no tiene nada que ver con Christian Grey y Anastasia Steele. Obviamente no te va a enamorar, si te enamoro Christian Grey no te va a enamorar igual Maxine, pero sí que tiene su puntillo. Como bien he dicho al principio es una lectura bastante ligera, no se hace nada pesada, a pesar de lo grueso que es el libro, y a mí me gustó mucho, la verdad, es de esas historias que te quedas con ganas, además, que para ti nunca es suficiente. Os lo súper recomiendo, la verdad. Si os gusta este tipo de historias de amor, algo de misterio, os va a gustar. Os va a gustar. Mucha gente lo ha comparado así como algo así como una cenicienta moderna, porque, bueno, típico, ¿no? De rico, pobre, se enamora, y él tiene un título novideario y demás. Os diría que sí, pero a la vez os digo que no. O sea, por lo menos no... No, o sea, tiene esa parte, pero luego no tiene nada que ver, o sea, olvidaros de eso. Mi consejo es que, como este libro, como cualquier incluido, 50 sombras de Grey, o sea, siempre hay que leer las cosas, y ver las películas, y escuchar las canciones, todo ese tipo de cosas, de cosas de arte y demás, hay que hacerlo libre de prejuicios. Tú cuando, por ejemplo, mucha gente se leyó el libro 50 sombras de Grey, por todo lo que se había estado hablando, y no le gustó, porque se le había metido lo que habían escuchado por el otro lado. Igual con la película, y os pongo este ejemplo, porque, bueno, es la misma autora y fue muy controversial, pero lo que tenéis que hacer siempre es, yo en mi opinión, y os lo que recomiendo, es ir libre de prejuicios. Si tú vas con prejuicios a ver algo, leer algo, escuchar algo, es que no te va a gustar. Tú tienes que decir, vale, me han contado esto, pero yo quiero crearme mi propia opinión. Y esa es la mejor manera de poder valorar algo. Ya te guste o no te guste. Si tú vas libre de prejuicios y dices, oye, pues que mira, no me ha gustado. Pues vale, pero que te digan, ay, es que me he quedado un queso y no tendría que haber ido. Jamás, chicos, no hagáis eso jamás. Mente en blanco, aunque os hayan dicho que es lo peor del mundo del universo, mete en blanco. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activad la campanita, y recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAD y que aquí todos los domingos a partir de las seis y media. No olvidéis dejarme en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Un beso, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!